Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Tras recordar que el Santuario de Guadalupe fue durante algún tiempo la primera y única parroquia de Piedras Negras, el Obispo de la Diócesis Local aseguró que a todos les da mucho gusto ver cómo los fieles han regresado a celebrar a la Virgen tras la época de la pandemia. Cuestionado sobre el mensaje de este año, el Obispo resaltó la alegría que trae la presencia de la Virgen María para todo México. Creo que a todos nos da mucho gusto el que ya volvamos otra vez a la normalidad. O sea, estas fiestas le dan mucho al pueblo, son una inyección de vitamina, de vitamina humana, de vitamina espiritual. A mí me da mucho gusto constatar una vez más cómo el Santuario de Guadalupe es un punto muy significativo en nuestra ciudad. Fue la primera parroquia, la única parroquia de un tiempo, en Piedras Negras, y empezó a congregar a la Iglesia Católica. Aun cuando se han ido abriendo otras parroquias en la ciudad, sigue siendo como un punto de referencia. Y en estas ocasiones de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, cobra esa importancia que tiene la ciudad. Y para los fieles viene siendo como, para muchos de ellos, como una segunda casa. Todo lo que la rodea, las danzas, la música, los puestos y en este tiempo los adornos navideños. Nos presentan un ambiente muy bonito para la persona, para la familia y para Piedras Negras mismo. Por eso creo que vale la pena el que estas tradiciones continúen, porque entre tantas situaciones, problemas y dificultades que tiene la vida, estas cosas, repito, además de un respiro, pues son como esa inyección o esa vitamina. El mexicano es muy apegado exactamente a sus tradiciones, a su cultura y hasta cierto punto necesita de la celebración como tal, ¿no? Sí, da mucho. Ahí vemos los niños, los jóvenes, los adultos, gente de todas las edades y todos felices.